Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 3 de la Liga 1 Vexo en 2022, Carlos Stein recibirá a Universitario de Deportes. Los carlistas se presentan tras un empate sin goles con ADT de Tarma y perderán a Ayacucho Fútbol Club. Mientras que los cremas llegan tras golear 3 a 0 a la Academia Cantolao y a la San Martín. Este juego está programado para el día sábado a las 11 y 30 de la mañana hora peruana. Gianluca Lapadula volverá a entrenar con el Benevento. El propio presidente del club fue quien tomó la decisión e incluso le dio la bienvenida de nuevo a Gianluca Lapadula. Cabe resaltar que el atacante jugó 53 partidos con la camiseta del cuadro italiano y anotó 18 goles. Cristian Benavente ya está habilitado para jugar por Alianza Lima. El equipo blanqueazul ya cuenta con el transfer del chaval, por lo que a partir de este jueves estará a disposición de Carlos Bustos. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.